Así es Maritza, saludos a todos en estudio y esto es lo que nos estamos preguntando todos ¿Qué es el gen ciudadano? Por eso veamos la siguiente nota ¿Qué es un gen? Un gen es un... No, no sé No sé Un gen hace parte de un cromosoma, está hecho por una sución de nucleótidos Es de todo lo que estamos hechos ¿Y cuando te hablan de gen ciudadano? No sé Un gen para portarse bien es un buen ciudadano Es como, no sé, la empatía tal vez ¿Dónde crees que se activa el gen ciudadano? En el corazón En el corazón En la cabeza Continuamos Bueno Maritza y continuamos siguiendo el rastro de dónde viene el gen ciudadano Sin embargo, lo que estamos muy seguros es que se puede activar muy fácil Porque lo tenemos aquí y aquí, activa tu gen ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!